Muy buenas tardes, seguimos, 1943, ya todavía es de día, eso está bueno, los días se empiezan a hacer más largos y la verdad que está piola. Y seguimos en Borderex Bahía 99.1 haciendo a Bemus el programa número 40 de museos y ya estamos en comunicación que como decía antes el jueves pasado lo cancelamos porque nos quedó, se nos fue apretando, se nos fue apretando, se nos fue apretando y nos iba a quedar una charlita de 10 minutos y la verdad que el tema, el público de museos que nosotros siempre decimos que el visitante está en el centro en este nuevo paradigma y sobre todo en estos últimos años. Entonces es un tema al que le queremos dedicar un poco más de tiempo y sobre todo teniendo en cuenta este tremendo estudio que han hecho en México y que ha coordinado Leticia Pérez Castellanos con quien estamos ahora en comunicación. Hola Leticia, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Genial, genial. Bueno, yo hablaba un poco del estudio sobre público, que ese es el tema central al que vos has estado abocada, que a nosotros nos interesa mucho, pero también primero nos gustaría conocerte un poco más. Y además sabemos que sos arqueóloga por la ENA, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y maestra en museología por la Escuela Nacional de Conservación del ENCRIN. Y que estuviste en un museo que a mí me interesa mucho, como es el MIDE trabajando también, el Museo Interactivo de Economía en el Distrito Federal. Contanos en qué estás trabajando, en qué estás trabajando ahora, hacernos como un repaso breve de tu bio, una biografía tuya. Sí, claro que sí. Mira, como decías, pues mi trayecto hacia los estudios de público ha sido un poquito largo, un poquito envueltas. Primero yo empecé como arqueóloga, pero desde que era arqueóloga me preocupaba muchísimo por esta comunicación con los públicos, ¿no? Yo estaba por ahí haciendo excavaciones y decía, bueno, al final esta información, ¿cómo va a dar a los públicos, a la sociedad? Y entonces me empecé a interesar por los museos, porque al final, pues acá en México, los museos donde se exhibe la arqueología, pues son espacios muy importantes, ¿no? Y entonces fue un tema que me atrajo, tanto así que pues me fui alejando cada vez más de la parte de arqueología formal, digamos, para enfocarme a la parte de museos. Entonces estudié después otro grado en esta escuela, que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y pues mi atención se fue completamente hacia esta otra labor, más hacia la difusión, a la divulgación. Dentro de este ámbito comencé por invitación de una profesora mía a trabajar en el Museo Interactivo de Economía, cuando comenzaba a plantearse su propuesta, ¿no? Y nos preguntábamos mucho, justo, bueno, un museo de economía, ¿quién va a venir? ¿a quién le va a interesar? ¿cómo plantear los temas? ¿no? Y la directora, Silvia Singer, pues estaba muy interesada en que desde el principio hubiera una estrategia de estudios de públicos, ¿no? Y ahí estuve. Después la vida me llevó de vuelta por otros lados y estuve un tiempo en un ámbito de gestión de exposiciones internacionales. Y aquí la verdad que me dio oportunidad de conocer muchos museos, de llevar exposiciones mexicanas al extranjero o traerlas de allá para acá. Y entonces, pues siempre preguntándome todavía por los visitantes, ¿no? ¿Qué se llevan? ¿Qué pasa cuando se visita un museo? ¿Quiénes vienen? Todo esto. Y es así que hace unos tres años me incorporé aquí a la escuela donde yo estudié para dar clases y enseñar estos temas sobre los estudios de públicos. Tengo ya un buen rato trabajando con alumnos, formando gente y también con proyectos de investigación aquí mismo que abordan estos temas relacionados a la arqueología. Curiosamente fue un círculo grande, pero he vuelto como a estos temas de cómo comunicamos la arqueología en las zonas arqueológicas y en los museos. Claro. Y bueno, y la pregunta es, entonces, sobre públicos y museos, ¿qué hemos aprendido? ¿No? Porque esa es la pregunta de la última publicación que vos estás coordinando. Ajá, así es. Eso es lo interesante, que cuando en nuestros museos por acá de repente surge el asunto de los públicos y del interés de hacer un estudio o de poder acercarnos a este análisis, mucha gente tiene la idea de que esto es muy reciente, que no se ha hecho, que no existe. Claro. Y pues en los hechos es un área que en el mundo tiene como unos 100 años de existencia, ¿no? Los primeros estudios de públicos se empezaron a hacer a finales del siglo XIX y realmente con un interés pues de conocer qué estaba pasando en esas salas, ¿no? Donde venía gente a visitar esos museos. Pero pues por muchas razones estos estudios se rezagaron, no se desarrollaron tanto, hasta digamos ochentas, noventas de este siglo, ¿no? Del siglo pasado, bueno, el XX. Y entonces recientemente, pues eso, hay un largo trecho caminado, hay muchos estudios que se han hecho, no tantos en México, pero sí creo que teníamos que hacer una revisión para ver qué es lo que ya existe, ¿no? Y no partir como de decir, todo es nuevo, o sea, vamos a ver qué es lo que ya se había hecho. Que ya hay hecho y a partir de ahí seguimos construyendo. Así es. Entonces, bueno, este proyecto es un proyecto editorial que está basado en trabajos de personas que han tomado los cursos aquí conmigo, que nuestra idea era trabajar colectivamente un volumen que apuntara a poner un primer estado del conocimiento en este ámbito y que fuera ya una publicación en México, porque lo que llegamos a consultar o está en inglés o son volúmenes españoles que aportan, pero no tenemos aquí en México un volumen como este que nos pueda hablar de lo básico, ¿no? Así de lo esencial que queremos conocer sobre ciertos temas relativos a los públicos en los cursos. Claro, es un trabajo arduo. Me quedé enganchado con esto, pero me quedó pendiente una pregunta anterior de cuando me hablabas del MIDE, que también, y que se la pensó de entrada en la programación, en el ir pensando cómo hacer el MIDE ya con los estudios de público. Y yo pienso, yo tuve la suerte de estar en el MIDE en el 2014. Y la entrada era como un ticket gigante, como un bono, no me acuerdo ahora bien qué era la entrada, pero me acuerdo que era algo grande que me daba la posibilidad de, en las salas que yo tuviera interés según el tema, yo lo pasara por una especie de código de barra, y después esa información a mí me podía llegar a, me podía llegar información extra a mi casilla de mail, cuando me iba allá del museo. Eso es como un trabajo súper interesante de divulgación, de pedagógico, y demás, pero también de trabajar con los públicos, porque también vas teniendo una información relevante de cuáles son los puntos de interés y cómo va trabajando el visitante. Entre mil que tiene el MIDE, el Museo Interactivo de la Economía, pero me acuerdo que eso fue como algo muy llamativo. ¿En eso estuviste vos también trabajando o ya no trabajabas más en el MIDE? Pues es que esas estrategias, como el museo sí estaba muy orientado a los públicos desde el inicio, sí se pensó en tratar de hacer algunas cosas que pudieran facilitar la experiencia, que no tuvieras que estar por ahí todo el tiempo anotando cosas, preocupado por los términos, sino que pudieras tener una visita más libre, lúdica, y que, claro, por cuestiones de tal vez una tarea, pues al final pudieras recuperar estos contenidos, que se llama, pues, digamos, enfocado al usuario, a que solo aquello que te interesa tú lo vas recabando, y entonces que fuera enviado automáticamente a tu correo, o incluso lo puedes imprimir ahí mismo en el museo. Estas son estrategias que, bueno, el MIDE las implementó hace 10 años, el museo cumple 10 años este año, ¿no? Y lo que permiten también hacer es que, pues, automatizan mucho el proceso de manera que, naturalmente, por sistema, ¿no?, te puede arrojar una información en donde te diga cuáles son las exposiciones, las unidades de exhibición que son más llamativas, que la gente descarga más, ¿no? O sea, se pueden hacer cruces a nivel informático porque el boleto ya identifica de cierta manera al usuario. Claro. Y entonces te lleva a hacer un análisis de datos de qué está pasando. Yo ya no participé, digamos, en esa, yo estuve en la fase preliminar de la apertura del museo. Bien. Y en el primer año de operación, que fueron años muy intensivos en estudios de públicos. Ahora el museo sigue con un departamento que se encarga de esto, hay una persona ahí, supongo que están todavía dándole muchísimo uso y énfasis a este aspecto. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver directamente con la realidad local, donde estamos nosotros en Bahía Blanca, en la Argentina, provincia de Buenos Aires, tenemos, nosotros trabajamos específicamente con siete museos municipales de la ciudad de Bahía Blanca. Vos me decías recién y hacías el foco de los que los estudios de públicos, obviamente que no es algo nuevo, que tiene más de 100 años. Y la pregunta que te quiero hacer, vos metida como estás en esto y los alcances, de las escalas, de los distintos museos, los públicos y demás, ¿qué se está perdiendo un museo que no hace estudios de públicos? ¿Qué es lo que está pasando un poco, un poco? No, ¿qué es lo que está pasando en Bahía donde no hay estudios de público? Es una muy buena pregunta. Yo creo que un museo que no hace estudios de público se pierde como ponerle un rostro a su interlocutor. O sea, al final estamos hablando de espacios de comunicación, espacios de intercambio, que queremos proveer aprendizaje. Y si yo no estoy haciendo este tipo de estudios, estoy hablando con todos y con nadie. O sea, es un visitante que no tiene un rostro, que puede ser, como se dice, público general, que es todos y ninguno. Y entonces no estoy siendo como institución asertivo al conocer a mi interlocutor. En cualquier proceso de comunicación habrá mayor éxito si sabemos a quién nos dirigimos, qué le interesa, cómo calibrarlo, o quién tan siquiera no está viniendo aquí, pero también queremos que venga, ¿no? Entonces creo que es una pérdida de una calidad más a fondo, más a profundidad de lo que el museo puede ofrecer. Porque el museo puede abrir sus puertas y ya está, ¿no? Claro. Y que entre quien quiera, quien pueda. Pero no estamos poniéndole un rostro a esas personas que están viniendo por razones que tampoco conocemos, que no sabemos qué está pasando en la experiencia de esa visita, no sabemos si queremos atraer a otras personas además de los que ya están viniendo. O sea, toda una dimensión de mayor cualidad y calidad de la visita se pierde, ¿no? Se queda muy superflua, muy en una nube difusa, digamos, por así decirlo. Claro, claro. Y no podemos, bueno, un poco necesito hacer la salvedad que acá pasa. Ahora, si bien no hay estudios de público en los museos de Bahía, los museos comunitarios, que acá tenemos dos y de mucha importancia, ahora en breve, en minutos más, va a estar llegando al estudio Nicolás Testoni, que es el director del Ferro White. Si bien no tienen estudios de público, ellos tienen un acercamiento por ser museos comunitarios con el público del visitante que les da de alguna manera otro contacto con ese visitante y si le pueden poner el rostro que vos nos estabas comentando recién. Sí, qué bueno que lo comentas porque justo pienso que estudios de público es una de varias estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Para tener un pensamiento orientado hacia los visitantes y hacia un servicio, digamos, social del museo. No es la única, porque también requiere muchas veces tiempo, personal capacitado, ¿no? Hay como, digamos que no es de entrada la estrategia más, digamos, fácil de implementar, ¿no? Pero sí es cierto que muchas instituciones, pues, no tienen ni esta ni otras estrategias y mecanismos, ¿no? Entonces, lo que sí habría que hacer es como tener una apertura a varias herramientas, entre ellas estudios de público, que puedan permitirnos este acercamiento constante. Perfecto. Leticia, te pido ahora que hacemos una pausa porque tenemos que cumplir con una pauta publicitaria a cada hora. Estamos llegando, son ocho menos tres minutos. Hacemos una pausa y seguimos charlando. ¿Te parece? Así es. Dale. Muchas gracias. Vamos a la tanda de derecho, entonces. Y luego seguimos charlando sobre públicos y museos y sus estudios con Leticia Pérez Castellano. Vorterix Bahía, 99.1 20.02 en abemus por Vorterix Bahía, 99.1 o Vorterix Bahía.com lo que nos están escuchando y viendo desde la web de Vorterix. Desarrollo de Coffee Software. ¿No? Muy bien. No quería decir nada. Pero bueno, ya lo dijimos. Mirá. Para lo que están viendo, eso es un eclipse. Ese soy yo. Parte de mí, en realidad. Bueno, y seguimos charlando con Leticia Pérez Castellano sobre públicos y estudios de públicos en museos. Leticia, seguís ahí, ¿verdad? Sí, sí, acá sigo. Bien, bien, perfecto. Tengo como dos, en principio, dos preguntas para hacerte. Una tiene que ver con el tema de la comunicación, que el museo de por sí es comunicación. Y pensaba en las cartelas o cédulas y toda la información que podemos anexar para entrar en contacto, para mediar con el visitante. Que eso es parte, es un capítulo de la publicación de ustedes. ¿Cuál es la importancia que ustedes o que vos le das a esa instancia de las cédulas o de mediación con el público, con el visitante? Pues, tradicionalmente, es como el medio más utilizado en los museos. Es como el que nació, digamos, ahí ya cuando los museos empezaron a surgir y a desarrollarse, pues, ahí esas cartelas, esos cédularios estaban puestos ahí desde siempre. Solo que ha ido cambiando su carácter, ¿no? Hoy en día, pues, ya se han hecho muchos estudios justo de cuánto es como el largo ideal que debe tener esta información, las estrategias, cómo se puede hacer uso de un lenguaje más ameno, más cercano. Porque, pues, acá nos sigue pasando, ¿no? Que se hacen, se redactan desde una parte formal de investigación, por ejemplo, desde la arqueología. Y de repente, pues, son textos enormes que tienen lenguaje especializado, que son complejos para los visitantes, o que por ahí los investigadores lo planean como algo que se piensa, se va a leer en orden, ¿no? Pero cuando hemos hecho seguimientos de los visitantes en salas, pues, sabemos que la visita es algo muy variable, que la gente toma control sobre lo que quiere ver, decisiones, no se lee todo en orden, al revés, ¿no? La gente pasa pocos minutos leyendo de repente. Entonces, ¿cuáles son aquellas estrategias y aquellas diseños que pueden ser más atractivos, más digeribles, y que realmente pueden hacer una comunicación eficiente en estos medios, ¿no? Y, bueno, hoy en día, pues, ya se abre la posibilidad a otras cosas, por ejemplo, en dispositivos móviles, en, ¿no? Gráficos, en paquetas, o sea, otra serie de elementos que también ayudan a la comunicación aquí dentro de las salas. Claro, pero, y que sí, sí, vos me hablás de los museos de arqueología, pero también pienso en museos en general, museos de arte, donde también en arte contemporáneo se suelen hacer como grandes textos largos, sobre todo, en donde por ahí no termina, el visitante común termina no leyendo nada, quien no está en el campo del arte, por ahí, escapa a mucha terminología o palabras específicas, y a la vez termina sonando, o sea, no llega a ser ese mediador que debería ser, en el campo del arte, digo, sobre todo, y en el arte contemporáneo que puede generar más rechazo en el visitante, en el público, y lejos de atraerlo, lo que hace es, casi parece repelerlo del museo. Sí, así es. Porque con esos, claro, con esos es donde se hace complicado, es como un tema verdaderamente, las cartelas y toda la información que se pueda manejar para terminar de acercar al público y tener una buena experiencia, ya sea en la cartelita tradicional pegada a la pared o con los dispositivos móviles, como comentabas vos, el tema ahí es como central. Así es. Y ya que estamos con los dispositivos móviles y las nuevas tecnologías y demás, hay otro apartado en la publicación, en la que si hablamos de públicos de museos, no podemos dejar afuera a todo ese público ahora ya global que se acerca a los museos a través de las redes sociales, de las webs y demás, y ustedes lo abordan ese tema también. Ajá, sí, hace rato un poquito, bueno, como no di un panorama general de cómo está organizado este volumen, pero aprovecho tu pregunta para explicar un poquito esto. Dale. Tiene primero una introducción, ¿no?, que le hemos puesto ahí para ubicarse en el campo, pues saber un poco los estudios de público, de dónde vienen esta definición, cuáles son sus áreas de aplicación, y también, pues una propuesta de un análisis cronológico, de algunos aportes que se han visto, alguna visión introductoria de lo que se ha visto en México y en el mundo, y lo que hemos estado charlando hace un momento entra en esta segunda sección, que trata sobre los públicos y algunas de las estrategias comunicativas, y ahí sí que hablamos de celularios y textos, audioguías, dispositivos móviles, los videos y medios audiovisuales, maquetas, dioramas, o incluso la importancia que tiene la orientación que le proponemos al visitante por los mapas, por cómo le anunciamos qué temas va a haber en el museo, qué es orientación cognitiva. Una tercera parte habla de los públicos y los medios de difusión, directamente abordando este nuevo universo de redes sociales, y finalmente se abordan dos tipos de públicos, que serían familias y los adolescentes en los museos, entonces está tematizado por estas grandes áreas, pero sí pensábamos ya abordar temas que ya no son tan recientes, pero están ahí, ¿qué pasa con esto de los dispositivos móviles? Pues hay audioguías desde hace mucho tiempo, pero cómo todos los sistemas actuales han ido cambiando la manera en cómo puedes tener contenido, cómo te lo puedes también descargar, si vas a llevar un dispositivo propio o vas a rentar el que está en el museo, entonces todo eso tiene mayores implicaciones. Claro, bueno, el Museo Nacional de Arqueología en Madrid, por ejemplo, tiene una aplicación centrada en el mapa del edificio y te podés ir bajando sector por sector la información a tu teléfono o podés alquilar el dispositivo, creo que es un iPod lo que te dan, no me acuerdo ahora, porque yo me lo instalé en la mía y después te queda esa información que la podés ir actualizando, aunque no vayas al museo, podés bajarla y tener esa información. Y bueno, ahora también la incorporación de, lo digo porque al principio del programa, si estabas escuchando, mencionábamos del concurso donde nosotros vamos a estar trabajando con realidad aumentada, que también es una nueva capa de sentido que podemos incorporar a las salas a través de los dispositivos tecnológicos. Así es. Y ese es otro tema interesante. Ahí no sé que, ahí te pregunto directamente, no sé qué estudios de público puede haber en el uso de estas nuevas tecnologías. Sí los hay. Fíjate que lo que, digamos que lo que facilitan las tecnologías es que ya generan un dato de uso. Entonces, ese día es una primera capa de información que recuperas, ¿no? ¿Cuántos lo están usando? ¿Cuántos bajaron más información de un sitio que del otro? El tiempo en el que lo, hay algunos sistemas que te permiten saber, mientras lo vas escuchando y recorriendo el museo, pues automáticamente cuánto tiempo pasó la gente en cada sala y cuáles fueron las salas en las que mayor atención se creó. O sea, eso ya es como una cosa que se hacía antes en la parte viva, como de observación, digamos. De observación, claro. Ajá, y que hoy se puede automatizar en este sistema. Pero queda todavía también un análisis más de los sentidos, ¿no? De qué sentidos le confiere el público a esto que se está llevando. Yo también tuve una experiencia como la que dices de España, pero en el museo, en el Howard Coppitt en Nueva York. Sí. Y es un museo de artes aplicadas y aquí te daban una pluma que era como una especie de sensor en el que también pinchabas sobre las cartelas y te podías como llevar la información. Y te daban un código. El caso es que yo perdí, extraví el código. Me encantó hacer la experiencia de ir recuperando lo que yo quería porque me sentí muy en control. Pero después extraví el código en la maleta y pues hay una dificultad entonces de cómo recupero mi experiencia de esto, ¿no? Entonces, creo que hay todavía otra serie de análisis que hacer de, bueno, la gente después con eso hace algo, profundiza, revisita, qué le aporta más a nivel personal, ¿no? Entonces, ahí hay un buen campo para explorar. Totalmente, claro. No, en parte es eso. Y pensaba con las... Cuando te preguntaba antes por las redes sociales, es eso que me decís vos. ¿Podemos tener información del visitante en nuestras fanpages o cuentas de redes sociales en tiempo real? ¿De qué están mirando? ¿Cuánto tiempo se quedaron? Esa información que tenemos hoy, no solo los museos, obviamente, pero que sí tenemos a disposición constante en estos temas de comunicación, la verdad que son importantes. Si nos metemos en el problema que comentabas antes, que tenemos que tener personal formado y personal, básicamente, con tiempo para poder hacer algo con todos esos datos que tenemos disponibles, pero que estén disponibles, no nos aseguran que podamos hacer algo en beneficio del museo si no tenemos cómo trabajarlos. Ajá, exacto. Pero bueno, eso está. Leticia, ¿alguna...? No, yo le quería preguntar en este estudio de públicos que se eligieron dos grupos que fueron los adolescentes y las familias, si por algo en particular se lo agrupó en estos dos grupos. Ah, bueno, mira, es importante comentarles que como el volumen lo dice, ¿no? Públicos y museos, ¿qué hemos aprendido? Estos artículos no son, digamos, resultados de investigaciones que se hayan hecho, sino son compilaciones de cuál es el estado del conocimiento sobre el tema que abordan. Entonces, funcionan bien porque son introductorios para alguien que apenas quiere iniciar en este campo, puede entrar ahí y va a encontrar las referencias básicas, los autores principales, los principales hallazgos de otros estudios que se han hecho en otras latitudes incluso. Familias y adolescentes, pues, yo había convocado más autores y habíamos pensado en abordar otros tipos de públicos, pero al final ellas fueron las que entregaron sus artículos y es muy curioso, pero pues cubrimos ahí un amplio rango, ¿no? La visita en familia es algo muy cotidiano en nuestras instituciones y muy complejo también por la diversidad del mismo grupo familiar y los adolescentes hoy, que también la sociedad se va transformando a velocidades enormes y cómo el museo puede tener esa, o romper esas bajas con públicos muy jóvenes con intereses muy diversos hoy en día, ¿no? y con experiencias ya de otro tipo, o sea, en la web, en los dispositivos, en cómo se relacionan con los temas, etcétera. Entonces, es interesante, pues, empezar a explorar qué se ha dicho ya en la investigación que se ha hecho en otros lugares. Perfecto. Leticia, muchísimas gracias por la comunicación. Nosotros vamos a estar compartiendo el libro. El libro, perdón, ¿el libro es solo digital o también tiene una versión impresa? El libro es solo digital, está para descarga gratuita totalmente en la página de publicaciones de la Encrin, que es de letreas I-N-E-N-C-R-Y-M y ahí hay una sección de publicaciones donde pueden encontrar esta y otras y ahí está para descarga. Bueno, vamos a estar en las redes, vamos a estar compartiendo ese link para que todos lo puedan leer, la verdad que es un trabajo súper interesante. y bueno, y dice volumen 1, así que ya imagino deben estar trabajando en algo, en pensar por lo menos por qué lado va el volumen 2. Sí, el volumen 2 está, como decimos acá, en el horno. Bien, bien, bien. Sí, sí. Y bueno, solo me gustaría decir que la verdad es un libro de autoras muy jóvenes, todas ellas y un colega también aquí fueron alumnas que se acercaron al curso con poca idea de que eran los estudios del público pero con una intuición de que esto es importante y que se empezaron a involucrar, entonces son autoras jóvenes, la publicación es muy digerible, no tiene términos súper especializados, es para una introducción básica, pero creo que de mucha utilidad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Leticia, muchísimas gracias de nuevo y seguiremos estando en contacto. Te mando un saludo. Me ha dado un gusto enorme, saludos. Dale. Dale.